pues no quedó la caída a la vez si lo logramos no lo logramos ya ves que no cuesta nada a veces perdiste el miedo ya no creo que hoy sí ve vaya entonces no levanten ese espesor todavía y vaya dale hoy sí con este sí se mira clarito todo muy fácil porque yo me sostengo 1 2 3 mucho 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 muchas gracias por allá y lo que tienes que hacer es el recto hacia abajo nosotros lo que hacemos es tirarte las piernas para que nos pegue aquí de ley viene y la hueva Sí, lo hace porque lleva el chaleco Pero no, porque no va a hacer que Dios quiera bajar para abajo Ajá, ella sí no, ella sí no Flota Sí, el chaleco lo saca a uno Agarra aire Espere, espere, espere Acuerde lo que le dije, mire Va a impulsarse y saltar hacia allá Ajá, va a agarrar impulso, hueva Porque lo que vos haces es esto Te voy a enseñar lo que vos haces, hueva Lo que vos haces es esto, mire Y abierta Ajá, y tiene que agarrar un impulso Ajá, y abierta, yo no fui tan bruto Yo me cerré porque me podía golpear Y tiene que agarrar un impulso Tiene que agarrar impulso, vieja De agarrar la panocha Sí, la pierna, eso sí, tengo mucho cuidado Va, pues Vamos La hueva Salte para arriba Haga misión Que llegue el lazo Como otra vez Ya agarró impulso Otra vez Gladys, véngase para acá Gladys Ahí vi una culebra roja ¿Entendió? Tragaste agua Ah, chile de los crincos Bueno, dice No, tenés cuidado Yo andaba Pero estaba pequeña Ahí estaba Hasta después Ah Mírales, mítel Gladys Ey, mítel Gladys Dale, ven a Gladys Te vamos a ayudar Venga, tía Ni modo Esperante, pues Esperante, esperante No te golpeamos Te prometo Te vamos a salvar Pobrecito 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 Ey, no te emoción Te volví a hacer el pecho La primera vez Que yo no sé Cómo cayó Cómo caíste Es que me paré así Y me di la vuelta Y a la vez Pase de sol La caí Dale Que ano Así como que Hubiera sido así Y Ope, Pessy Te toca Vamos a agarrar Te voy a agarrar Yo ya me tire Yo ya me tire Dice la iglesia ¿Quiere que se tire De boca abajo? No, son duros Nada, una gran Ahí Vaya, Pessy La mejor no la beso No, Julio está acá ahorita Ah, Julio, Julio, Julio Para mí, ¿te cómodo, Julio? Sí Es que tienes que levantarme Vamos, vamos La verdad que está bonito todo esto Disfrútenlo Vamos Uno Dos Tres Bajó la de la cintura por abajo Con los huevos creo que cayó Ey, Coco, qué hermoso lugar Es que esto lo dejaste así como Como así Miren qué hermoso Qué naturaleza Qué calmado Qué tranquilidad De verdad Qué gran tranquilidad Vendé, Pessy Vendé, Pessy Vendé, Pessy Mejor que vos, Julio Mejor que vos, Julio Sí Mejor que vos Mejor que vos Mejor que vos, Julio Sí Está vergüenza Para más la mona lo hace bien La mora Y Coco no pudo Así Duele Es que duele Yo en día me golpeé ahí Sí No Es que Es que como Miren Como caí de cabeza Cama La presión Pero espérense Yo le voy a avisar Vaya Te avisa la mona Yo quiero ver eso Ya Ya Hay que hacer más delante del cuerpo Se va a golpear la pierna Aquí Vaya Uno Avisamos ¿Cuánta voz? Uno Dos Tres Siempre se ve la mona Vaya Mona Bessi Otra vez Para que veas bien Nadar puede Mira como nada Mite a Gladys No puedes nadar pues Bessi Uy Es que me volvido a Freddy Vaya Pero eso quiere decir Que lo hiciste bien Porque te volvió a hacer la frente Porque yo Mite a Gladys 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 Mite a Gladys Vamos 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 Coco Vamos Coco Coco no nos cuesta Porque como él Tiene el tesoro Vaya Caí recto Coco Porque vos siempre Dejas como las piernas Atrás Uno Dos Tres Hoy sí Ay sí Creo yo que se le vuelve Sí 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 Ahora sí Coco Hoy sí Coco Hoy banano A vos Agarrame don Johnny Ah Cállate 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 Dale pues No Le voy a llorar No espérame Yo puedo con esta marica Ya Unos 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 's Bien Recto Ahí está. Te salió bien nano, fuiste bien recto. Ajá. Viste a Gladys, viste a Gladys. Viste a Gladys. Gladys, vamos. No, dice que no, dice. Le van a lastimar las rodillas, dice. Viste Gladys, no te van a lastimar. Me raspé la nariz. En el lazo iba por aquí. Vaya, yo también en el lazo me pasé chillando. ¿Pero en la espalda o qué? No, ajá, por aquí. Pasé con el lazo. Más que ese sí quema, corta todas las cosas. Ese es el lazo, sí. Sí quema. Está rico para hacer una competición de como de pasar así. Ajá. Porque está bien grueso. Lo que íbamos a hacer es. Ajá, lo que íbamos a hacer. Lo que íbamos a hacer. Lo que íbamos a hacer. Así parado, mira. Ajá, parado está bueno. Ya alcancé. Esa de qué hora toma. Mueva, mueva las manos para que nadie... Las tres son ya. Uno primero, mientras este va bajando, el otro va subiendo. Mira, ve. Cama, las tres son ya. Mueva, mientras uno va bajando, el otro va subiendo. Y que así es cuando uno va adentro. Sí, así es cuando van a nadar dentro del agua. Cama, si vamos a otro cenote... Camarón, si vamos a otro cenote ya no nos quedaría tiempo prácticamente. Cama. Porque la mayoría lo cierran a las cinco y ya son las tres ya. ¿Y quién te íbamos a ir a otro? Él dijo que tal vez pasábamos a otro. Ay, nosotros vamos acá a los jugos de los... un montón de gringos que vienen un ratito. Tranquilo. Espérate, espérase Cama, espérate. Ay Dios, espérate. Comparte, espérate. Vamos. Ya nos seguimos. Dale. Qué diablo, pues. No, hombre qué? No molestes. No seравствes ni aguantan. Vamos, dale. Se buce. ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Dale, Alfred! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Dale, Alfred! ¡Dale! ¡Qué pasó! ¡El salvejo! ¡Pabá! ¡Cállate el cuero de su bebé! ¡No! ¡Es que no me ayudó las pasas! ¡Por eso! ¡Y por qué se vuelve! ¡Y el resto! ¡Y el resto! ¡Y por qué los brazos se repujaron para allá! ¡¿Cómo los vamos a repujar nosotros? ¡Es que me tenía miedo pegarme las rodillas ahí! ¿La de esta cosa? en la tabla porque yo sentí que ustedes no me empujaron da miedo si me imagino que da miedito si se le iba a ir recto usted viera pasado pero como se reempujó caiga de huevos ay mis huevos no hombre ese enano si pedo se soltó este este enano si es cochino ya prendió ya prendió yo no sé por qué se van bien luego los que vienen porque yo lo llené con los que llevan eh la verdad qué bonito se mira todo aquí qué tal es qué pasó trago agua pues no como le hace y después y a mí me lo dicen que yo me los tiro cabal y yo los tiro ah pues yo mire con las piernas caí vaya pero eso no es nada como yo caí qué estresado este huevón bueno si se mira bien bonito va es que está bonito pero me refiero todo así la claridad y todo un gordo que andaba ahí con una cadena que mira que tiene billetes y metió al agua solo por pagar dinero solo por conocer solo por conocer si porque no se metió pero aquí lo estamos no trae que no lo trae a ver quién más se va a tirar a ver si eso ahorita las hace otra vez sola hoy sí sola ya he visto el miedo es que no es que no es que hay de aquí no mañana mañana vamos para el salvador No porque ahora no agarramos el huevo Ya se fue el día Y vamos a dormir porque ahorita que lleguemos Vamos a ir a comer Y después Mire ya que no vamos a ir allá Entonces si le podemos decir a ellos que vayan con nosotros Dependemos de las monas Y está como que extraterrestre Pues sí Y todas las películas van así para atrás Así también las manos Pues sí Va que ahí sí se podría Va que ahí sí se puede Hay un lugar ahí que como 15 dólares valían las caretas Vaya hubiéramos Así como para otra nación De El Salvador hubiéramos traído una De vacaciones que compro el primer día Muevan esos pies Pero fíjese que ya aprendió Si no mueve los pies no es nada Dale pues tiran Y ese golpeo fue hasta que trono Trono feo Como el gato nano dale Calma Pero desde aquí grabo Yo hasta como el gato hay que tirarnos Pero Ah pues dale Que le de entonces dale pues Dale pues Dale No se va a ver nada Que bonito se mira todo la verdad Van 14 Van 14 Otro entonces Vaya regresamos con otro video En este hermoso lugar